Con el Carnaval de la Inclusión se cerró la semana en la cual se conmemoraba el Día Internacional de la Discapacidad en el municipio. En esta ocasión se hicieron visibles personas en condición de discapacidad, contando con una amplia participación de esta población, además del apoyo de diferentes entidades y sectores de la región. La verdad es que superó las expectativas, superó totalmente las expectativas porque trabajamos el año pasado y esta apenas es la segunda semana que se está posicionando como la Semana de la Inclusión. Entonces el año pasado fue menos personas las que asistieron al día final, al día del Carnaval, pero hoy la verdad sí nos acompañaron mucho más las instituciones, se hicieron visibles mucho más personas con discapacidad y se pudo culminar con éxito la Semana de la Inclusión en el marco del Día Internacional de la Discapacidad. También hubo la participación de los diferentes municipios que hicieron parte activa de este Carnaval. Todos en equipo trabajan en pro de esta población. El llamado que hace la Unidad de Atención Inclusiva del municipio es a que las acciones hablen por sí solas en pro de la discapacidad. El llamado de la Unidad de Atención Inclusiva no es que quede en un acto que si bien es cierto es muy significativo para reconocer los derechos de las personas con discapacidad, sino que más bien se traduzcan en hechos constantes a lo largo de todo el año para que dentro de un año y valga la redundancia, si Dios quiere, pues conmemoremos la discapacidad, pero de una forma diferencial, viviendo una realidad diferente sobre lo que es inclusión en salud, sobre lo que es inclusión educativa, sobre lo que es inclusión laboral, sobre lo que es romper barreras que de hecho es una tarea del Estado frente a lo que son las personas con discapacidad y trabajando por el goce efectivo de los derechos de estas personas. La invitación es para que no haya barreras para esta población, que la familia sea su principal apoyo y motivación y que la sociedad se convierta en una más incluyente, no esperando a procesos de sensibilización para ser parte de la inclusión.